Cuando preparamos esta entrevista lo hemos hablado mucho, oye, esto de hablar de test genéticos, de soluciones, de test de intolerancias, de alergias, suena al principio complicado porque de hecho hay mucha oferta en el mercado de algunas marcas y empresas que no hacen las cosas demasiado bien o que no es exactamente lo que vosotros hacéis. Por eso yo cuando al principio tuvimos contacto, yo os conocía también desde hace algún tiempo, siempre estás como muy reacio, ¿no? Imagino que a ti como profesional te pasaría igual hasta que descubres realmente el cómo funciona por dentro el proyecto porque no tiene nada que ver con los típicos test de farmacia que encuentras por ahí, ¿no? Exacto. Y de cualquier forma. Bueno, tienes que investigar un poco porque todo lo llaman test e incluso hay test que se venden como genéticos que no tienen absolutamente nada de genéticos, ¿vale? Lo que miran es otra cosa completamente diferente que no tiene que ver con el ADN, ¿vale? Vale. Eso por un lado. Y por otro lado, muchos de estos test no tienen la evidencia científica o el respaldo científico necesario como para poder, a raíz de esos resultados, hacer recomendaciones, ¿vale? Personalizadas. Entonces, primero, asegurarse muy bien de que estás mirando. Además, no suelen ser nada baratos estos test cuando te están vendiendo algo que no es lo que al final vas a obtener. Claro. Entonces, eso por un lado. Y la diferencia entre ese tipo de test y los nuestros, nosotros hacemos genéticos. Genética, ¿vale? Pura hidroa. De hecho, lo que hacemos, la técnica que usamos es el genotipado. Vale. Analizamos variantes genéticas que se han visto que están asociadas con determinados parámetros, tanto de nutrición como de salud en general, que tienen una… o sea, están asociados con una potencia estadística significativa pues muy, muy alta. Entonces, son esas las variantes que miramos, que analizamos y que luego hacemos fácil la interpretación para que lo puedas usar como profesional en consulta. Tiene muy buena pinta porque al final lo que vosotros habéis hecho es adaptar esto al entorno profesional. Es decir, no es la típica solución que, digamos, aunque puede estar más o menos abierta al público, pero esto es que, oye, tu nutricionista o tu profesional sanitario tenga esa información y con ella te paute, ¿no? Una recomendación dietética, te pueda aplicar un tratamiento… Exacto. Pero con esa información, digamos, sabiendo trasladarla, ¿no? O sea, no es una fórmula en la cual… Bueno, también porque muchas veces la información es compleja, ¿no? Al final el hablar de genética no es algo tan accesible como, por desgracia, para nosotros no gustaría, ¿no? Es compleja, pero uno de los objetivos de Yin es que no lo sea, que sea algo muy sencillo de interpretar y de que al final te sea útil, pues ya te digo, como profesional. Entonces, la cantidad de resultados que podemos obtener son inmensos, son infinitos y cada vez la ciencia avanza más, avanza más rápido y cada vez tenemos más resultados en menos tiempo que, oye, igual son interesantes e igual no. Ahí también entra nuestro trabajo para filtrar y cribar qué nos resulta de utilidad y también qué tiene evidencia científica suficiente como para poder sacarlo o no, ¿vale? Eso también es súper importante. Pero has dicho algo muy clave y es que, sobre todo a nivel genético, lo que más se conoce a nivel de nutrición son los test de intolerancias, ¿vale? O por otro lado también el estudio genético de celiaquía de compatibilidad, que eso también lo sacamos, ¿vale? Entonces sacamos tanto de intolerancia a la lactosa como, por ejemplo, histamina también y luego, pues, la genética de celiaquía. Entonces, a mi modo de ver, está genial que tú puedas acudir a tu nutricionista, pues, de confianza y que él ya pueda recomendarte o incluso pueda hacerte in situ ya este estudio genético, que a él le devuelvan los resultados y que sea él el que te los comunique o el que los pueda adaptar al plan o lo que... Qué guay. Bueno, pues, a lo largo de la charla vamos a tocar diferentes de estos parámetros, ¿no? Que influyen en la mayor parte de enfermedades metabólicas, en ciertos problemas de salud. Y iremos explicando un poquito también cómo funciona, por si alguien está interesado, ¿no? Algún compañero en probarlo, que me decías que es una solución, es una nube, ¿no? Entiendo que es totalmente online. Todos online. De hecho, me decías que para que el paciente haga la muestra es muy fácil, es saliva directamente, ¿no? No está complicado. Exacto, no es... no hay que sacarse sangre, ni es una analítica, o sea, no va por pinchazos. Es simplemente una muestra de saliva, no invasiva, que tú escupes en... bueno, en este caso sería el paciente, en un tubito y eso es lo que nos mandáis al laboratorio para que analicemos. Con esa información, entiendo, sale un informe, la información del paciente, llega a la consulta y así, pues, el nutricionista puede optar, ¿no?, por trabajarlo. Exacto. El nutricionista, al final, o el profesional de la salud, tiene su cuenta, tiene su usuario con el que va a acceder a Engin y ahí va a poder hacer el registro de todos los pacientes que lleva, del estado de sus muestras, va a poder ver sus resultados, incluso descargarse informes en PDF. Qué guay. También. Y otra cosa muy importante de Engin es que se va actualizando. Ajá. Es decir, sacamos, como te he contado, la ciencia avanza muy rápido y si consideramos algo que acaba de salir o un estudio muy, muy potente, pues, lo incorporamos rápidamente. Al final, la tecnología nos permite eso, calcular scores, que es como lo llamamos nosotros, o sea, resultados, digamos, en base a tus variantes genéticas, que luego podamos trasladar a Engin de muy fácil interpretación y bastante rápida. Con un clic, ¿no?, directamente ahí la evidencia sobre la palma de la mano. Con un clic, ¿no?